Compartimos con la teleaudiencia la partida de afiliados de Udgra hacia la ciudad de Córdoba. Muy contento porque estamos trabajando muy bien, como vos decís, primero fue el Instituto Telero Gastronómico, ahora están saliendo los compañeros hacia Córdoba, Los Cocos, en una excursión, en un turismo social, donde año tras año lo venimos haciendo, el día 4 de julio va a salir otro turismo social, a la Mar del Plata, donde van los compañeros afiliados y todo su grupo familiar. Así que estamos muy contentos porque seguimos haciendo cosas, seguimos haciendo servicios, y muy contentos de todo, muy contentos a representar a esta organización sindical, muy contentos de tener conductores como el compañero José Luis Barrinuevo a nivel nacional, que constantemente nos está apoyando a todas las seccionales. Así que nosotros lo único que nos queda es trabajar, porque gracias a Dios tenemos todo para hacerlo. ¿Cuáles son los objetivos que persigue este turismo social? Y la expectativa nuestra siempre es que el afiliado conozca, que el afiliado conozca, que se vaya, que viaje, que conozca nuestros hoteles en distintos lugares, que, pero que no vaya solo el afiliado titular, que vaya el afiliado y su grupo familiar. ¿Qué tienen en Córdoba? Tenemos un hotel, uno de los mejores hoteles que está en la cumbre, pasando la cumbre, en Los Cocos, algo divino, la atención es 10 puntos, no es que vamos improvisados, a ver si dormimos, no dormimos, a ver si comemos, no comemos, no, esto es gastronómico, y gastronómico, gracias a Dios, es un servicio 10 estrellas. Así que por eso muy contento, muy contento de que la gente acompañe continuamente, porque vos sabés que si ellos nos acompañan nosotros no podemos hacer nada, porque hay que llenar el colectivo con 50 compañeros y su grupo familiar. Así que muy contento que año tras año cada vez tenemos más compañeros que se anotan, más compañeros que quieren ir, que quieren conocer, porque se van algunos y vienen los compañeros en distintos establecimientos y empiezan a decir lo que conocen y bueno, y verdaderamente todos se anotan, así que muy bien, muy lindo, porque nos acompaña en todo momento. UGRA avanza también en Corrientes. Sí, por supuesto que UGRA avanza, no solamente en Corrientes, no solamente en Buenos Aires, en Córdoba, en todo el país. UGRA es una potencia, UGRA es un gremio. Como siempre digo, Rosana, que no necesitamos del municipio, no necesitamos del gobierno provincial, no necesitamos del gobierno nacional, nosotros necesitamos de nuestros empresarios hoteleros gastronómicos, que sigan haciendo, que sigan invirtiendo, que sigan invirtiendo para el turismo y gracias a Dios tenemos mucho. Así que le agradecemos a todos los empresarios que sigan viendo, Corrientes ha crecido mucho en turismo, así que bueno, gracias a Dios, todo sale bien. Corrientes ha crecido mucho en turismo, así que bueno, gracias a Dios, todo sale bien.